¿Quieres comprar un activo o invertir en algo que puedas revisar mañana o semana que viene y ver el comportamiento y obtener una posible ganancia en ese periodo de tiempo? Puedes hacerlo. Y te voy a dar una idea. Estudia y prepárate como cualquier otra carrera durante tres años donde adquieras conocimientos y esos conocimientos los practiques y una vez domines ese tipo de inversión que tú quieres que te genere plata en el corto plazo, pues comienza a hacer operaciones, comienza a comprar, a vender y a ganar dinero en el corto plazo. Por supuesto que puedes, pero es la única manera de ganar de forma sostenida en el tiempo cuando inviertes a corto plazo. Si no es el caso, pues entiende que no es tu perfil, que no te dedicas a estudiar, que no vas a encontrar algo que no sea estafa, que te dé dinero de hoy para mañana. Así que dedícate a tu carrera, a tu profesión, produce dinero y el excedente que te queda en tu flujo de caja personal, utilízalo para algo que se llama inversión pasiva, donde no requiere conocimiento o análisis, simplemente que tú compras un activo sólido y lo mantienes en el tiempo. Esa es la única manera de ganar dinero. En el corto plazo, si te preparas de verdad, como cualquier otra carrera, y si no te preparas, pues invierte a mediano y largo plazo en inversión pasiva, que consiste en aportar de forma constante en activos sólidos.